Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole un video que lo he preparado lo más bien posible, lo mejor posible por ustedes porque yo creo que es un video de suma importancia. La Biblia nos dice que Jesús es un descendiente del Rey David y por lo tanto el negar la existencia de David va muy al lado, va muy de la mano de aquellos que también niegan la existencia de Jesús o no le quieren dar la importancia que se merece. Así que en este video voy a estar yo basándome en un artículo que se encuentra en la corriente versión de Christianity Today. Al final van a ver ustedes de dónde estoy sacando todo esto. Así que yo quisiera hablar acerca de esto y lo he preparado así para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes puedan visualizar lo que se está hablando. Voy a ir leyendo también el artículo y espero que sea de ayuda a ustedes. Y esto es una apologética que hace una apologética más que todo académica, una apologética que también muchas personas ponen en duda de que David exista o existió, mejor dicho, muchas veces porque están trabajando con arqueología desfasada, fuera de tiempo. Entonces lo que yo pretendo hacer en este video es de que ustedes puedan ver lo último de la arqueología y así poder defender lo que la Biblia dice. Es tremendo cómo se ha avanzado y cómo muchas personas aún están viviendo en el pasado. Pero bueno, empecemos entonces. ¿Existió el rey David o es una ficción? Nuevos descubrimientos que responden a los críticos. Y aquí está el rey David. Recordemos que la Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios y un rey que reinó durante 40 años. O sea, que no fue alguien que pasó aún tres años y medio como Jesús, sino 40 años, estableciendo firmemente la ciudad de David y un reino israelita que pasó a su hijo Salomón. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 o 1 Reyes capítulo 2 versículo 10 al 12. O sea, vemos estos relatos. En la mente de los arqueólogos el registro no es tan claro. Algunos expertos al observar la evidencia de las excavaciones en el Israel moderno han argumentado que la Biblia exageró enormemente el significado histórico de David. Algunos han ido tan lejos como para sugerir que David era un mito, una ficción heroica y un cuento popular nacionalista. Entre estas personas está Finkelstein, que lo vamos a ver después. Esto es algo que siempre se dice de que no hubo en realidad una conquista cananea, sino que los cananeos fueron una enfictomía, o sea, un pueblo, pueblos ya autóctonos del área que se unieron y entonces tuvieron que inventarse una identidad. O sea, otra gente dice de que fue en el exilio en que se formó esta historia, porque sabemos que 1 y 2 Samuel, que 1 y 2 Reyes y específicamente 1 y 2 Crónicas no fueron escritas en el momento de que estaban pasando los eventos, sino que fueron escritos ya en el exilio. Específicamente 1 y 2 Crónicas, donde vemos que ahí se está teologizando la historia, se está dando una historia para decir por qué es que ha pasado lo que ha pasado, en este caso el exilio. Es una forma más minuciosa de leer la Biblia que muchos conservadores no les gusta, a muchos, no tanto conservadores sino fundamentalistas, no les gusta, pero tenemos que reconocer eso de que se está muchas veces viendo para el pasado y la historia que estamos haciendo es lo que estamos haciendo ahora. Estamos ya tomando en cuenta de que ya pasó todo eso, ya tenemos más horizonte que ver. Pero eso no solamente pasa en la Biblia, podemos ver también muchas historias que están escritas. Yo siempre pongo el ejemplo de la Primera o Segunda Guerra Mundial, de que ahora sabemos por qué es que los aliados pudieron engañar a los alemanes, haciéndolos pensar que iban a entrar por el sur de Europa, Italia, y en sí estaban principalmente queriendo entrar por el norte, que vimos en Normandy en 1944. Así que ahora podemos nosotros ver el resultado de eso, pero durante el momento no, los alemanes no sabían nada de eso. Obviamente, y aquí vamos a ver lo que dicen estos, este erudito, por ejemplo, dice, este erudito dice, Philip Davis dice, obviamente tenemos en David una figura construida sustancialmente de romance, leyenda y elaboración literaria. O sea, romance, se acuerdan que él amó, tuvo amoríos, leyenda, lo que pasó con respecto a Goliath, elaboración literaria. Y esto lo dice él en este libro, In Search of Ancient Israel, un estudio de los orígenes bíblicos. Yo no niego que Davis es un excelente erudito, a mí me gusta leerlo, pero como muchos eruditos son que ellos no toman en cuenta la historia bíblica como un hecho, y como lo que podemos ver aquí, para él es un romance, una figura construida en el caso de David, una figura construida de romance, leyenda y elaboración literaria. Bueno, David ya no está con nosotros. El otro que acaba de hacer una mención en el 2020 es este personaje, es el danés Niels Peter Lemche. Dice, es bastante probable que las historias sobre él, David, sean tan históricas como las leyendas sobre el rey Arturo. Sabemos que el rey Arturo es un rey que estuvo en Inglaterra. King Arthur, en inglés. Y eso lo dice él en un artículo que él publicó en The Veldes Orient, o en el mundo oriental, en el mundo del oriente, según como usted lo quiera traducir. Y es bien interesante de que esta revista especializada, o journal, o jornal en español, es de Holanda, pero lo están haciendo The Veldes Orient. A mí, no sé si es holandés en realidad, o alemán, porque The Veldes Orient es lo mismo como se dice en alemán. Pero es bien interesante que casi todos, o todas las entradas de esta revista son en inglés. Así que yo siempre he querido hablar acerca de la potencia que tiene el idioma inglés en los estudios bíblicos. O en las ciencias bíblicas. Que es lo mismo. Que es lo mismo prácticamente, simplemente la forma diferente de decir, como en inglés se dice, papa, potero o potato. Es lo mismo. Pero en fin. Entonces, es obstante probable que las historias sobre él sean tan históricas como las leyendas sobre el rey Arturo. Entonces, una vez más, este erudito de la Biblia no cree que David haya sido una persona que existió de verdad. Pero después de décadas, el debate, nuevos descubrimientos, pero después de décadas de debate, nuevos descubrimientos están afirmando la estatura histórica de David. El registro probatorio ha sido ampliado desde inscripciones monumentales hasta restos de construcciones antiguas. Respalda el relato bíblico. Y aquí vamos a tener algo que vamos a ver aquí. Este es Michael Hayes, Universidad Betis del Sur. Y eso es lo que se ha encontrado. Esa es la estela de Tel Dan. Y quisiera decir lo que dice Michael Hayes. Dice, ahora tenemos una imagen completamente diferente a la que teníamos hace 50 años. Y una vez más, y eso es lo que quiero hoy enfatizar. Hace 50 años, sí se ponía en duda todo esto. Aún hace, cuando salió la Biblia desenterrada, cuando salió en inglés, en este, ya al entorno del siglo, aún ahí no se tenía los descubrimientos o la tecnología que ahora tienen muchos. Ahora hasta se sabe cómo se puede datar como cuando se destruye una ciudad. Porque cuando se destruye, se pone en fuego. Y se puede datar el momento, o mejor dicho, el año, de que este fuego pasó. Es una nueva cosa que tiene unos cuantos años de descubierto. Entonces, el New York Times habló acerca de eso de algunas ciudades de Israel de los tiempos de la conquista. De la conquista de Israelita cuando entraron a Canaán. Entonces, han llegado hasta eso. Han habido grandes y no solamente en el área bíblica, sino que también en, ¿cómo se llama?, en toda la clase de estudios del Medio Oriente se está aplicando. O sea que, aquí no vengo yo a decir solo unas cosas bíblicas, sino que esta tecnología se está aplicando en todo. Así que, Hayes dice, ahora tenemos una imagen completamente diferente a lo que teníamos hace 50 años, señalando la creciente pila de evidencia arqueológica. El primer avance se produjo en 1993 con el descubrimiento de la estela de Teldán que ustedes están viendo. Y me gustaría apuntar aquí en esta área, ustedes están viendo, y aquí ya está hecho más, ya más grande. Dice, y yo maté a Joram, hijo de Acap, el rey de Israel. Y yo maté a Aca, Yahú, hijo de Joram, rey de la casa de David. O sea que, ya Israel, esta estela ya Israel y la casa de David, que es esto, es lo que se está testiguando, que había ya una casa, o mejor dicho, un linaje de David. Pero bueno, la estela de Adán cerca de la frontera con Siria, esto es el norte de Israel. Una inscripción es una loza de piedra inscrita por un rey arameo que celebra una victoria militar, nombra el reino derrotado como la casa de David. La estela data de unos 140 años después de la muerte de David, lo que convierte a David en la persona bíblica más antigua nombrada en el registro arqueológico y según los estándares del campo, una persona histórica establecida. O sea que, si hay algo, en este caso, la estela de Tel Dan antigua, que viene siendo 140 años después de que David vive, si él está mencionado, entonces las reglas, por ponerlo ya en lenguaje más vernacular, las reglas del juego es de que se tiene que reconocer que el individuo, que en este caso es David, existió. Ese es el protocolo, el estándar del campo que una persona que es nombrada en el registro arqueológico ha existido. Y esto pasó apenas en 1993 y ha habido bastantes, no digo que ha habido bastantes debates acerca de esto, pero es más probable que no probable porque acordémonos que aquí estamos hablando de, estamos viendo qué probabilidad es más fuerte que la otra o tiene más peso que la otra y en este caso es más probable de que estén hablando de David. Han querido traducir diferente esto, pero esto es lo que tenemos. Parte del desafío de establecer evidencia extra bíblica para David es que él se sienta en una falla histórica. Está justo en la cúspide de que la Biblia no tiene muchas fuentes externas para afirmar personas y eventos y el periodo en el que sí tenemos fuentes. Y esto lo dice este personaje, Kyle Kimer, Jerusalem University College. Esto es lo que acabo de leer, está justo en la cúspide de que la Biblia no tiene muchas fuentes externas para afirmar personas y eventos y el periodo en el que sí tenemos fuentes. Él ha escrito The Ancient Israelite World. Aquí está este libro por Rutledge, así que ustedes pueden ver eso. Dice también la estela de Tel Dan, sin embargo, colocó firmemente a David en el lado de la fuente. sin embargo, unos años después del descubrimiento estalló una feroz lucha académica en Israel sobre si David realmente tenía un imperio. ¿Era el reino la casa de David una verdadera fuerza política y militar? Y aquí está nuestro amigo Israel Finkelstein. Yo he hecho otros videos que voy a poner en las notas de este video donde hablo de este señor. Este señor es un gran arqueológico, no se le puede demeritar y a veces lo que la gente no entiende es que arqueología no quiere decir que es simplemente una persona que siempre está encontrando cosas, sino que también en el campo de arqueología una persona que sobresale es aquella persona que propone nuevas cosas que nadie había pensado antes. Y Finkelstein es uno que le gusta hablar de eso, que él propone nuevas cosas que nadie ha pensado antes. Entonces, eso apantalla a muchos, pero en el campo de arqueología eso no es lo que tienen que apantallar, aunque muchos de los críticos del cristianismo, más que todo los de habla hispana con los que yo he visto, sí son bien seducidos por él, pero lo que tiene que, bueno, la mayoría no tienen ni estudios teológicos para decirlas así y mucha gente ve de menos a la gente como yo que estudiamos estudios teológicos, pero en los estudios teológicos nos enseñan a leer todas estas cosas o mejor dicho nos enseñan a entender los temas. Muchos de los que están criticando simplemente no tienen estudios de absolutamente nada y aprenden de personas secundarias, me refiero a personas que tampoco tienen estudios teológicos sino que simplemente han leído libros y son aficionados. Israel un arqueólogo israelí de gran prestigio dijo no en realidad no, eso es lo que dijo, no really, es una presentación histórica afirmó que David no era un monarca importante sino tal vez una especie de jefe guerrero, un cacique diríamos nosotros. El reino conocido como la casa de David sucedió más tarde y en realidad era solo un estado vasallo del reino de Omri en el norte de Israel bien chistoso porque aquí Israel en sí claro se acuerdan ustedes cuando el hijo de Salomón hizo que se quebrara el reino en dos y está la casa de Israel y la casa de Judá y Omri estaba en el norte entonces lo que Finkerstein observa que a veces si se ve eso en el relato bíblico que la casa de Israel tenía más potencia que la casa de Judá o el reino de Judá entonces lo que él dice que el estado del reino del sur era era un vasallo del reino de Omri en el norte de Israel bueno en este video que yo voy a poner abajo ahí pongo y van a ver como es que como él dice de que él ha dicho también de que Jerusalén no era tan grande sino que simplemente era un lugar pequeño y ahora han encontrado más excavaciones y vamos a ver ya prontamente en esta presentación han encontrado bases de Israel han encontrado lugares donde se han guardado récords y en una aldea como Fickhurst prácticamente ha dicho que Jerusalén era no hay necesidad de poner no hay necesidad de hacer edificios grandes para guardar récords para guardar cosas que se tienen que ver con un reino pero en fin vamos a ver después que se le critica a Fickhurst que él llega a sus conclusiones porque está acabando donde no la va a encontrar las cosas que él está negando por ejemplo alguien viene aquí a Australia que quiere encontrar quiere probar la existencia de Egipto imposible entonces bueno no nos vayamos tan grande o tan exageradamente pero a un Israel él está excavando muy en el norte y no excavó más cerca de Jerusalén o sea si usted está excavando en Turquía o de eso también es muy lejos pero pónganse geográficamente vamos a ver el mapa después pero si ustedes están haciendo excavando en un área muy lejos de Jerusalén van a encontrar menos cosas que puedan probar que hubo una casa Israel o una casa de David alguien para quien la Biblia representa la palabra de Dios ve que lo que tengo que decir dice Fickhurst con total sorpresa eso se lo dijo a New Yorker una revista en Estados Unidos la descripción que es de un reino glorioso un gran imperio autores en la corte del rey un gran ejército conquistas militares y luego aparece alguien como yo y dice espera un minuto no eran más que campechanos porque eso es lo que él propuso por allá por el 1993 en esa época en este libro que está en español a mí me llama la atención que en español va por la cuarta edición y en inglés nunca se ha hecho más que una edición una vez y por qué no se ha hecho porque una vez que se publicó este libro prácticamente al año o dos ya estaba desfasado por las nuevas porque lo que quiero dar a entender es que el estudio de la arqueología está cambiando muy rápidamente porque siempre están excavando aunque a veces no pueden excavar donde quieran sin embargo no fue solo un compromiso con la biblia lo que suscitó las objeciones de los eruditos al argumento de la baja cronología como se le dice a lo que propone Finkerstein su interpretación de la evidencia y las afirmaciones basadas en la falta de evidencia generaron muchas preguntas también parecía estar haciendo suposiciones generales sobre cómo sería un imperio del siglo 10 antes de Cristo aquí está la cosa de que está prácticamente Finkerstein transportando el concepto de que es un imperio en el siglo 20 o aún en el siglo 17 18 19 al siglo 10 antes de Cristo y con esto quiero apuntar o quiero darles a entender qué es lo que estoy diciendo en el primer siglo sí o en el segundo siglo ya empezamos a ver a Roma haciendo sus grandes cosas aquellos que han visto las fotos aquellos que han tenido la oportunidad el privilegio el gusto de viajar a Roma han visto los acueductos han visto el coliseo han visto los grandes edificios que fueron hechos por los romanos y ya para el templo de Jerusalén también es un gran templo una maravilla del antiguo mundo grandísimo grandísimo aquellos que han visto las maquetas y que han visto las personas pequeñas y cosas así eso era grandísimo pero no era así en el siglo 10 y nosotros estamos estamos leyendo lo que por ejemplo Estados Unidos cuando se hizo Washington D.C. la capital de Estados Unidos la idea del arquitecto principal era impresionar a la gente que llegara ahí viendo los grandes edificios viendo y bueno yo nunca he ido mi hermana vive cerca vive en Maryland vive cerca de ahí mi mamá todos ellos han ido pero yo nunca fui a Washington espero ir algún día pero mi papá que ha estado adentro de la Casa Blanca que ha estado en la oficina oval no en la que tienen para que la gente vea sino que la mera con el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo él quedó impresionado cuando fue y mi mamá también quedó impresionada con todos los edificios porque esa es la intención original de esa época que querían impresionar y volviendo a la cosa de la segunda guerra mundial Hitler eso es lo que él quería haciendo su cancillería haciendo los estadios haciendo las cosas que ellos hacían grandísimos todo era grande todo era grande aquellos que saben de la segunda guerra mundial Hitler quería hacer una cúpula donde podían meter medio millón a un millón de personas para cuando ellos hacían sus eventos o hubieran hecho sus eventos cosa que gracias a Dios no pasó entonces eso es lo que Finkelstein se le critica que está su mente ya occidental está imponiéndola a personas que son orientales que si quisieron hacer cosas así pero no diez siglos antes de Jesús entonces yo creo que espero haber explicado eso porque eso es bien importante es lo mismo que estaba yo oyendo ahora y esto es importante decirlo también como tenemos que tener cuidado de que algunas cosas que leemos existe el diccionario teológico del diccionario teológico del nuevo testamento está en español por Kittel en español está es un solo volumen es la forma es la versión condensada de de doce volúmenes que los tengo yo en inglés originales del alemán y una de las cosas que tenemos que tener cuidado en Kittel uno que Kittel es editor erudito pero era nazi era antisemita y muchos de los artículos que están ahí tienden a poner abajo cualquier cosa que sea judío ahora después de la segunda mundial y después de los del descubrimiento de Nakamari y también Oricontos después lo voy a decir en otro lado porque tengo que acordarme cómo se pronuncia eso y los ruedos del van muerto podemos entender nosotros la importancia de estudiar los textos judíos me acaba de venir un libro que voy a hacer un unboxing cuando si ustedes quieren estar al tanto en estos días que está apareciendo este video donde se va a estudiar el punto de vista judío talmúdico y midrásico del segundo y al principio del siglo o sea el año 200 y casi el año 100 y el por el año 200 al principio del año 200 entonces no podemos importar nuestras ideas y este es el punto de todo esto que quiero hacer con esto con Phil Kostain no podemos importar nuestras ideas antisemitas a un texto judío semita y ese es el problema de mucha erudicción que tenemos que tener cuidado la erudicción de hace 80 90 100 años si estos personajes eran antisemitas y porque dicen lo que dicen y para terminar un ejemplo por excelencia de este anacronismo es la creencia dentro del cristianismo europeo de que hubieron 400 años de silencio antes de la venida del Señor Jesús eso también es un trope antisemita ¿por qué? porque se está diciendo que Dios terminó de hablar con el pueblo israel y por lo tanto tuvo que venir el cristianismo que era superior al judaísmo entonces todas esas cosas tenemos que tener cuidado mucha gente dice que no que sí que hubiera un silencio pero recordemos que eso es una forma de argumentar y poner abajo el judaísmo o sea que eso es lo que ha hecho Phil Kostain aunque él es judío pero también él dice que en realidad el concepto de Israel salió mucho después y mucha gente en Israel no lo quiere a él por ese sentido porque entonces si en realidad no hubo David no hubo Salobón tampoco no hubo Saúl entonces ellos no tienen derecho a la tierra todo esto es un problema político también se vuelve muy grande y por eso que ahora estoy hablando tanto de esto porque quiero que entendamos bien que la arqueología en Israel no solamente es ir a excavar y encontrar cosas o no encontrarlas sino que también es algo de sobrevivir de justificar la presencia de Israel en la tierra la presencia de los judíos en la tierra no es solamente yo solo quiero saber la verdad no quiero saber la verdad y interpretarla para justificar mi existencia el día de hoy bueno Kemer le dijo a Christianity Today que la falta de arquitectura monumental que data del gobierno de David resultó ser un hombre de paja es fácilmente derivado al mirar lo que la Biblia realmente dice sobre el reino de David en lugar de usar ideas modernas sobre el poder político donde vamos a ver esto el mundo antiguo tiene su propio entorno cultural dijo Kemer permitir que el texto hable por sí mismo nos pone en sintonía con los detalles políticos sociales que hemos que hemos preservado ahí en la época los monumentos eran solo una forma de expresar el poder los reyes también usaron la autoridad carismática y relacional mostrando su fuerza al hacer que la gente los obedezca el patrimonialismo el tipo de poder que podría ejercer hoy un jefe de la mafia no deja el mismo registro claro no deja el mismo registro porque no no se puede si yo le ayudo o influyo no es un no puedo dejar una cosa un monumento o algo escrito tan fácilmente pero eso no significa que no sea poderoso o que no sea que no sea un imperio los relatos bíblicos de David de rey David no enfatizan sus proyectos de construcción y esto lo vemos en Salomón en Salomón fue el que hizo todo eso recordemos que David quiso hacer un templo pero no pudo no lo dijo el señor y Salomón fue el que hizo no solamente el templo sino su palacio hasta establos etcétera etcétera resaltan sus relaciones razón por la cual su hijo Absalom montó un golpe casi exitoso al socavar su autoridad relacional Absalom no erigió una estela él robó el corazón de la gente segundo Samuel 15-6 y vuelvo a repetir aquellos que han estado en Estados Unidos aquellos que han podido ir a ver el Capitolio mucha gente cuando viene de ahí y los que han vivido allá regresan con un con un patriotismo con que se sienten que son más gringos más americanos norteamericanos en este caso más estadounidenses porque si decir norteamericano los canadienses se enojan porque yo también soy norteamericano más estadounidenses sienten más apego a una historia común que se mantiene así son así juegan con nuestras mentes los gobernantes al hacer todas estas cosas así es como como lo hacían ellos pero en el mundo de David era más que todo relacional Keimer sugiere que el reino de David podría haberse extendido desde Dan hasta Berseba y aquí lo vamos a estar viendo en el mapa Dan hasta Berseba así de grande nosotros vemos que es pequeño pero para ello era grande mientras que su influencia podría haberse sentido mucho más lejos incluso hasta Egipto o el río Euphrates habría menos evidencia arqueológica de ese tipo poder una vez más Jerusalén está aquí quiere decir que donde más se tiene que buscar es en esta área o aquí Judá todo esto pero si vamos más arriba y más arriba y más arriba o más abajo más abajo esa ya suena una canción o este lado vamos a encontrar menos entonces ese es el problema que tenemos con la arqueología de no solamente de Finkelstein pero de muchos otros que ellos están buscando por acá lo que ellos quieren interpretar esta sección esa es imposible y esa es una de las críticas que le han hecho y una crítica que una una arqueóloga española que dio una charla hace poco en México dijo que él ya ha reconocido así que Finkelstein está abierto a oír las críticas sigamos aquí está este es este es Eres Ben Yosef este es un judío profesor de la Universidad de Tel Aviv ha argumentado recientemente que existe un sesgo arquitectónico en la arqueología bíblica y hablamos de la arquitectura ¿verdad? sugiere que muchas más personas de las que se pensaba anteriormente todavía vivían en tiendas de campaña hace tres mil años o sea que ahora en Israel no creamos que todos tenían casas aún vivían en tiendas de campaña esta es una sociedad que no está construyendo grandes ciudades dijo Don Piosk ya lo vamos a ver profesor de teología de la Universidad de San Tomás tenemos que observar nuestras suposiciones sobre cómo eran las ciudades capitales o los reinos y aquí está Don Piosk o Pioskí no sé cómo sería ese nombre dice esta sociedad esta es una sociedad que no está construida en grandes ciudades tenemos que observar nuestras suposiciones sobre cómo eran las ciudades capitales o los reinos si sumas todas las piezas pequeñas lo que tienes que hacer porque Jerusalén es una ciudad habitada y no es fácil hacer arqueología ahí en realidad es un sitio bastante impresionante dijo tenemos muchos ejemplos de la antigüedad donde un lugar pequeño tiene una gran influencia los arqueólogos también han encontrado más evidencia de este periodo de que Jerusalén fue importante incluso si no tenía la arquitectura monumental para competir con otros reinos de esa época Piosk señala a las cartas de Amarna y ahí están las cartas de Amarna y imagínense esta es una carta nosotros siempre tenemos pensar de papel no esta es una carta ellos están ahí escribiendo una serie de comunicaciones de varias ciudades cananeas a un faraón egipcio que describen a Jerusalén como una ciudad de cierto prestigio ahí vemos que si tenía cierto prestigio Jerusalén muy contrario a lo que Finkstein decía a pesar de que Finkstein Finkstein sabía de esto por eso por eso muchas veces Finkstein lo que tiene yo lo he visto yo lo he visto en sus exposiciones lo dice con tanta seriedad y con tanta él cree lo que está diciendo que la gente yo creo que mucha gente a un arqueólogo se lo tragan pero como hemos visto se le ha apuntado de que hay cosas que él se le han pasado se le han pasado por alto los arqueólogos sin embargo también han encontrado algo de arquitectura monumental cerca del monte del templo y ahorita vamos a pasar a este personaje este personaje yo la conocí a ella pero no hasta que ahora que estaba yo leyendo esto me fui a leer la historia de ella el papá de ella aquí está en esta foto está joven tiene 17 años ahí desde los 11 años se la llevó a escarbar y empezó ya los 17 años a ser más profesional fue a hacer su licenciatura y después a hacer su doctorado en arqueología y el papá era arqueólogo así que esto ya es cosa de que se está generación tras generación ella no era religiosa ella es Ailat Mazar ella no era religiosa pero sí estaba interesada en la arqueología de Israel muchas personas la han criticado a ella o la criticaron a ella porque ella murió hace dos años en el 2021 pero la criticaban porque muchas organizaciones pro israelíes nacionalistas le daban dinero y también muchas organizaciones cristianas le daban dinero a ella para hacer sus excavaciones así que para eso la criticaron pero no por eso ponen en duda sus descubrimientos y lo que ella ha tenido que aportar para la para la arqueología no es más los arqueólogos sin embargo también han encontrado algo de arquitectura monumental cerca del monte del templo la defunta Ailat Mazat descubrió los cimientos de un gran edificio público cosa de que Finkrostein decía que no que no existían porque acordemos que era una aldea donde David era un campechano un cacique lo que corresponde claramente con el relato de un proyecto de construcción mencionado en 2 Samuel 5 17 pudo fecharlo de manera concluyente en el siglo 10 antes de cristo Mazat quien murió en el 2021 le dijo a Christianity Today que no era religiosa pero que era una arqueóloga eficaz porque leyó la biblia como un documento histórico y aquí vemos algo bien interesante aquí está Mazat antes de morir junto con Finkrostein los dos eran muy muy contrarios y una vez más quisiera recalcar esto Finkrostein él al poner todo esto en duda mucha gente considera que él está traicionando a su país porque está prácticamente negando que los judíos tengan el derecho de la tierra mientras que Mazat hizo su vida prácticamente ese es su argumento porque la biblia dice algo ella va a investigar lo quiere encontrar para justificar que ellos tienen derecho a la tierra por eso vuelvo a decir si ustedes piensan que hay discusiones entre católicos y evangélicos con respecto a muchos temas pues dentro de los judíos hay discusiones similares pero como podemos ver en esta foto pueden ser amigos pueden trabajar hasta juntos y pueden tener respeto mutuo esta es Jerusalén que conocemos mejor por la biblia dijo Mazat que contiene en su interior descripciones de la realidad histórica genuina bueno fuera de Jerusalén los arqueólogos han encontrado más pruebas que apuntan y oigan bien apuntan no es que definitivamente porque la arqueología no es algo definitivo pero si si algo puede tener más peso que del sí o del no fuera de Jerusalén los arqueólogos han encontrado más pruebas que apuntan al poder y la influencia de los primeros reyes israelitas Hessel de la Universidad Adventista del Sur que ya lo hemos visto antes excavó un sitio llamado Kirber Keijafa con los arqueólogos israelíes Joseph Garfinkel y este es otra vez judío Sar Ganor otra vez judío ellos han excavado esta área que están viendo aquí miren aquí se ve que es una ciudad sitiada o mejor dicho una ciudad con 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 una muralla una vez más este sería el némesis allá en Israel de de Fickstein él está prácticamente en contra de Fickstein y los dos son profesores los dos son arqueólogos los dos son influyentes en Israel él es él es de cómo se llama profesor de la en la en la universidad hebrea allá en Israel y Sar Ganor es es parte de la autoridad de la antigüedad de Israel o sea que no estamos hablando de personas que van un verano y excavan no estamos hablando de personas que esta es su vida que en el caso de Ganor es parte de la autoridad de antigüedad de Israel del o sea estamos hablando de la nata de la nata de la nata no estamos hablando de personajes pequeños y quisiera apuntar de que ellos han escrito en las huellas del rey David revelaciones de una de revelaciones desde una ciudad antigua bíblica y ahí están ellos está escrito este libro está escrito por ellos por tres por estos dos personajes como también por Heysel que ya lo que Heysel que ya lo mencioné antes Keifa domina el valle de Elá donde David se enfrenta a Goliat el valle de Elá yo en realidad no sé como yo no he estado por aquí no sé si es pero en esta área en la iglesia una vez el pastor hizo una presentación bien interesante de un video donde cuando se recuerdan cuando Goliat salía todas las mañanas a desafiar el ejército de Saúl y como es que podían ellos estar 300 metros de distancia y hablar y oírse o sea que y hasta el día de hoy la acústica de ese lugar no ha cambiado aún se pueden oír si alguien le grita a una persona no solamente el otro va a estar viendo quizá ni ve porque muy lejos no va a saber qué está pasando sino que oye y le llega el sonido es bien impresionante esas cosas los arqueólogos descubrieron fortificaciones masivas en su excavación con muros construidos aquí está con varios cientos de miles de toneladas de piedra bueno miren todos estos muros claro van a ser toneladas y toneladas de piedra no se trataba de alguien que estaba construyendo un corral para sus ovejas por la noche dijo Hazel nos da de nuevos datos para el debate no es nada concluyente pero vemos como estas ciudades o estos fuertes son construidos y y la cosa no es de que eran simplemente como podría decir como dice un corral para ovejas sino que era un lugar o un fuerte no hay evidencia de que la estructura fuera cananea o filistea así que la mejor explicación es que fue construida por el creciente poder político israelita en las colinas de judea Jesús señaló que en años anteriores los argumentos sobre el imperio de David generalmente se basaban en excavaciones en el norte de Israel ahora que se están excavando más sitios en las colinas entre las tierras altas de judea y la costa los arqueólogos están descubriendo artefactos de que Finkelstein dijo que no deberían existir una vez más yo sé que en latinoamérica la biblia desenterrada muchos dicen esto destruye lo que la biblia dice o lo que los cristianos creen pero una vez más lo voy a leer de nuevo Hazel señaló que en años anteriores los argumentos sobre el imperio de David generalmente se basaban en excavaciones en el norte de Israel ahora que se están excavando más sitios en las colinas entre las tierras altas de judea y la costa y las costas los arqueólogos están descubriendo artefactos que Ficklstein dijo que no debían existir porque Ficklstein estaba haciendo excavaciones muy lejos y claro no va a encontrar eso es como que si alguien me quiere rastrear a mí a mí me llega siempre lo que Google llega me llega al mes y Google donde yo pago y todo eso el anticristo o donde yo ando por ejemplo me dice estas ciudades han visitado este mes y me dice y siempre son las mías porque yo siempre salgo del trabajo paso por Tarnit algún australiano algún hermano en la fe que me conozca que donde esté que de WRB paso por Tarnit paso por por Aircraft paso bien cerca de Aircraft primero después paso por Tarnit después vengo y llego a Windombell y por Manolakes entonces y paso por esos lugares donde compro me mandan a comprar como cualquier buen esposo voy a comprar después entonces viene el mapa de me viene el mapa una vez al mes lo que donde yo ando imagínense que quieren saber si Luis Jovel quieren comprobar si Luis Jovel estuvo por ejemplo en Dandenong que es otro lugar aquí en Melbourne que voy a estar el otro día la otra semana el día de mi cumpleaños no celebrando mi cumpleaños desgraciadamente sino yendo a un a un velorio a un sí velorio voy a estar durante el día de una persona que es familiar mía ya estaba de edad yo casi no tenía nada que ver con ello simplemente tengo que ir porque tengo que acompañarlos porque yo ella esa señora acompañó cuando yo perdía a mi abuelito perdimos a mi suegra perdimos a la abuelita siempre ha estado ahí entonces por respeto porque se aprecia lo que se hace y eso yo les insisto a ustedes también que acompañar tanto a la familia de ella entonces ya este en mes de julio al final si va a salir que anduve por Dandenong pero si van a buscar ustedes en julio digo en junio en mayo no van a encontrar nada entonces algo así es lo que está pasando con Fickstein Fickstein quiere buscar si Luis Jovel ha andado por Dandenong y no Luis Jovel no han dado por Dandenong en los meses anteriores pero este mes iba a ir entonces es bien diferente entonces esa es la forma moderna que puedo yo explicar que es lo que Fickstein ha estado haciendo y que se ha encontrado que ha fallado Hessel cree que los resultados de que hay falla y otros dos sitios donde ha trabajado su equipo han restablecido sólidamente la alta cronología tradicional y establecido un registro arqueológico de la importancia de David y es bueno tenerla de vuelta o sea la cronología baja es la de Fickstein y la y la cronología la alta cronología es la cronología que personas como yo que creo que la Biblia no miente que está dando un registro histórico conforme a los parámetros y convenciones de su tiempo no conforme a las convenciones de hoy del siglo 21 o del siglo 20 o del siglo 19 o del siglo 17 no está dando reportando según las convenciones de su época eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta no podemos nosotros demandar que sean específicos detallistas como nosotros ahora somos y tenemos que ser ese es otro error que hacen muchos aquellos que están criticando el cristianismo y no por qué no decirlo muchos también angélicos hacen esos errores pero ellos y se evidencian cuando no son personas estudiadas o personas que están al tanto de esto y por qué les digo esto porque este artículo apenas salió les voy a decir el 12 de junio del 2023 y yo estoy ahora el 12 de julio aquí en Australia hablando de ello yo no he visto a nadie en español hablando de esto a nadie en español y esto es importantísimo porque nos ayuda a defender nuestra fe y yo no entiendo por qué muchos apologistas el día de hoy que se dice ser apologistas tanto católicos como evangélicos no hablan de esto esto es importantísimo para nosotros para fomentar nuestra fe pero en fin disculpen que hago una mixta entre la crítica y lo que estoy reportando pero yo creo que es necesario recordarnos y también hacer una buena apología porque esto es uno de los temas que más la Biblia ha sido usada para atacar la fe cristiana tanto y es bueno ver que ya se está desmintiendo todo lo que había dicho si no tienes a David no tienes muchas cosas dijo Hazel David se menciona alrededor de mil veces en la Biblia se la acredita el autor de 73 salmos su historia está ligada a que a que Jerusalén se convirtió en la capital de Israel y el sitio del templo y a través de la línea de David se promete el Mesías sin David todo eso está en duda dijo Hazel es una figura muy significativa no solo para Israel sino para la historia del cristianismo y el judaísmo todos dibujan su identidad de vuelta a esa persona los arqueólogos tampoco han terminado bien pueden encontrar más evidencias extra bíblicas del reinado de David y eso es lo que vamos a ver ahorita en el 2017 la excavación de lo que parece ser una ciudadela en Tel Abed Bet Maca y ahí está Tel Abed Bet Maca bien bonito se ve bien verde ahí y esto lo que ven es ahí donde está la excavación y miren cómo son las cosas la gente está ahí está haciendo sus sembrados porque claro necesitan comer en el norte de Israel se encontró una cabeza de cerámica vidriada una se llama fallenza de dos pulgadas de alto que algunos creen que podría representar el rey David más hereditos piensan que es el rey Aqab o el rey Hazael de Aram Damasco pero no hay forma de saberlo Robert Mullins de la universidad Azusa Pacifica Azusa Pacific University que también ahí está el seminario Azusa Pacific también es un seminario hay en donde queda todo lo que podemos decir con seguridad sobre la cabeza de fallenza es que se encontró en un contexto de finales del siglo 9 o sea el siglo después de que David estaba presente y representaba a una élite comandante militar gobernador rey etc dijo Robert Mullins profesor de estudios bíblicos y religiosos en la universidad de Azusa Pacifica quien co-dirige a la excavación en Telabel Met Maca él es el que co-dirige la excavación y aquí es donde podemos ver una vez más quisiera recalcar esto para nuestros críticos en el mundo académico en el mundo de las ciencias bíblicas personas de fe en este caso como sería Robert Mullins o Hazel que lo he mencionado anteriormente ellos tienen todo el derecho y se les oye y se les hace caso cuando están haciendo investigaciones en este caso excavaciones y se toman en cuenta lo que ellos hacen muchos aficionados a las ciencias bíblicas el día de hoy desechan todo aquel y toda aquella porque hay mujeres también que están haciendo estudios excavaciones investigaciones y los desechan porque son confesionales o son cristianos bueno en el mundo real eso no pasa así que yo con esto quiero alentar a todos aquellos que cuando dicen ah sos confesional no vale porque eso lo veo mucho muy presente en ciertos círculos también de erudicción con respecto a las ciencias bíblicas a los estudios teológicos donde se desecha todo aquel que profesa una fe que profesa que hay un dios que crea en la biblia en el mundo real o al menos en las en el área académica eso no pasa se tiene que tomar en cuenta porque si alguien ha logrado tener un phd o un doctorado phd en filosofía específicamente en arqueología o en teología es una persona que ha demostrado que tiene el nivel de investigación que maneja ese nivel de investigación como cualquier otro erudito y aquellas personas que no tienen nada no tienen quizás ni la secundaria terminada o no tienen una licenciatura y desechan lo que estas personas encuentran yo creo que si llegan a si llegan más alto si llegan a estudiar hasta masters creo que van a tener que borrar esos esos como se llaman esos videos porque ahí han demostrado bastante ignorancia de parte de ellos pero claro es una ignorancia que se va superando cuando uno va estudiando así que en el 2017 se encontró esto que unos piensan que es David otros piensan que sería otro Rey Acaf todo lo que podemos decir con seguridad bueno ya lo leí que se encontró en el siglo IX dice nunca descartaría David como una posibilidad ya que Abel también era una gran ciudad en aquel momento Telabel tal vez se originó en el siglo X pero alguien encontró la cabeza rota en el suelo y la guardó como recuerdo la encontraron y guardaron esto una cerámica para terminar y aquí está lo que él dice lo que le acabo de leer todo lo que podemos decir con seguridad sobre la cabeza de Fallenza es que se encontró en un contexto de finales del siglo IX y representaba una élite comandante militar gobernador rey etc nunca descartaría David como una posibilidad ya que Abel también o Telabel hubiera puesto ahí pero Telabel aquí está Telabel también era una gran ciudad en ese momento tal vez se originó en el siglo X pero alguien encontró la cabeza rota en el suelo y la guardó como recuerdo pero para finalizar vamos a finalizar con algo que yo hace tiempo lo puse en las notas de mi canal de YouTube y muchos empezaron a a cuestionarme pero el problema es esto de que yo estaba citando esto porque muchos han leído Finkernstein y Romer que también Thomas Romer que también es famoso dentro del mundo de las ciencias bíblicas de los estudios teológicos estudios bíblicos ellos llegaron a la conclusión de que aquí esto se llama Estela de Mesa que no decía o que no se refería a la casa de David y si ellos llegaron a esa conclusión pero en el 2022 o sea el año pasado un equipo de investigadores usó nueva tecnología para leer una estela instalada en la actual Jordania por un rey Moabita más de 800 años antes del nacimiento de Cristo que es la Estela de Mesa la piedra había sido dañada pero estos eruditos pudieron reconstruir la escritura con una representación tercera dimensión solo tiene 34 líneas o sea que aquí ustedes no sé si lo van a poder ver yo lo estoy viendo pero aquí está escrito está escrito está escrito y esto es un repellamiento porque en realidad esto lo destruyeron al oír la historia de Estela de Mesa sería todo un video completo porque es bien interesante como los beduinos y los arqueólogos peleaban y sabían que esto era de mucha importancia y por último uno de los arqueólogos le hizo con papel calcar la calcó así como vemos todo esto aquí calcó todo esto y por último los no me recuerdo quién fue el que destruyeron si los que vivían cerca de esta área donde estaba esto o los arqueólogos pero la cosa es que destruyeron esto lo hicieron pedazos la destruyeron porque todos querían el problema con la arqueología en aquellos tiempos si se recuerdan a un Egipto y Grecia están pidiendo de que tanto los británicos como los como los los estadounidenses y los los franceses y los alemanes se lleven todo por ejemplo donde la Biblia dice el trono de Satanás en el capítulo en el libro de Apocalipsis ese ese es como es como uno va a ese templo está en Alemania lo cortaron en pedazos se le habrá en Alemania y en Alemania no lo tienen y tuviera que estar en Turquía entonces ya esta gente ya sabía a qué atenerse que los que los arqueólogos se lo iban a llevar y no iban a pagarles nada entonces lo destruyeron y también así es lo cosa del horror del hermano muerto etcétera etcétera son historias bien interesantes todas estas entonces ¿qué es lo que hicieron? hicieron papel calcar y y la cosa era de que si se había hay muchos debates primero si si era fiel como se había repellado la cosa esta y lo otro también es que si que si se tenía que leer casa de David donde se donde donde dice casa de David aquí en la línea no me acuerdo si en la línea 31 si en la línea 31 aquí está la línea en la línea en la línea 31 está la expresión casa de David o la oración casa de David entonces tanto Finkerstein como Romer dijeron que no que no que era inconcluso que no se puede ver bien bueno pero ya ocuparon nueva tecnología que no estaba disponible cuando tanto Romer como Finkerstein juntos llegaron a su conclusión y se ha llegado a lo más probable de que es casa de David es es muy difícil entonces ahora poner en duda de que no diga aquí casa de David ocho siglos o sea doscientos años después o ciento cuarenta años después ciento cincuenta años después de que David existió ya hicieron esto y y se comprobó con con más razón más allá es más plausible de que diga casa de David que cualquier otra cosa y esto apenas en el dos mil veintidós si fijan que las fechas que he dado yo de estos descubrimientos son recién dos décadas después de lo que mucha gente está leyendo en la vida desenterrada como repito el 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 estudio de la arqueología va cambiando no es estático por lo tanto personas como yo yo no desprecio mi tiempo por eso yo creo que es más provechoso estar yo haciendo estos videos de que estar peleando con gente y mis próximos videos van a ser acerca del texto más suretico basados en una autoridad mundial Emanuel Tov Emanuel Tov no hay nadie mejor que él en el mundo hay oficiones contra él pero pero yo creo que y sería como se llama lo que voy a hacer la falacia de autoridad si lo voy a hacer porque todos la hacemos porque todos todos apelamos a una autoridad verdad y en este caso yo voy a apelar a Emanuel Tov con respecto a mi a mi posición sobre la septa ginta y también sobre el texto más suretico pero para terminar la importancia política de David como lo acabo de decir yo en Israel es importantísimo que se crea que esto existió porque los los palestinos árabes no los palestinos cristianos pero que los palestinos cristianos por la persecución que han sufrido también ya están oponiéndose a eso pero los palestinos árabes y los árabes se oponen que Israel o los judíos tengan derecho a la tierra de Israel porque ellos dicen que ya ven sus propios arqueólogos en el caso de Finkerstein y otros les dicen a los judíos los árabes ya ven que sus propios arqueólogos dicen que lo que ustedes dicen el reclamo a la tierra es un reclamo falso porque ustedes no tienen nada que ver con esta tierra mientras que Eliad Mazhar ella y otros arqueólogos también judíos no confesionales dicen que sí como también los que son parte de la autoridad de antigüedad de Israel claro que son parte del gobierno porque el gobierno les da dinero pero si ellos están interesados en salvaguardar todo esto la importancia política de David y la precisión del registro de las escrituras fueron afirmadas nuevamente en testimonio de piedra como vemos aquí y en los otros meses y toda esta información está en el artículo How Archaeology Affirmed the Historic Stature of a Bíblico King como la arqueología afirma la estatura histórica de un rey bíblico por Gordon Gauvier y esto salió en junio 12 de 2023 en la en la en Christianity Today en su edición de julio agosto 2023 yo creo que con esto también se puede responder a la crítica también que se le hace a Christianity Today que es liberal solo porque porque no toma las las posiciones políticas que muchos evangélicos en Estados Unidos esperan que tome si a ustedes le ha gustado este video y si quiere más videos como este pues denme un like suscríbase a este canal deje su comentario abajo y si quiere ayudar más hágase miembro de este canal y así poder yo tener más dinero para hacerme de más libros porque la la edición o la compra de Christianity Today no es gratis yo tengo que pagar todos los meses por ello como también otros libros que ocupo para yo informarme y darles más información acerca de estos temas no se olvide entonces de darme un like darme un like eso ayuda mucho para que esta clase de estudios llene a más gente si usted quiere ayudar a que a que a que la biblia la gente pueda ver que la biblia tiene razón que la biblia es verdad cosa que yo lo creo no tengo ningún ningún problema con ello decirlo como tampoco los arqueólogos estos que hemos citado que no son ni cristianos pero ellos también creen que la biblia está diciendo la verdad entonces denme un like suscríbase a este canal para yo saber también de que a usted le interesa esta clase de contenido comparte este video por favor compártalo deje su comentario en la caja de comentarios y si puede ir más también puede ayudarme por medio de Paypal por medio de Patreon que usted podrá encontrar en las notas del video como también haciéndose miembro de este canal por 5, 10 o 15 dólares al mes yo le agradecería mucho esto que Dios le bendiga y hasta la próxima que Dios le bendiga y hasta la próxima que Dios le bendiga y hasta la próxima